Hola a todos, bienvenidos a mi canal de nuevo. En este vídeo os voy a mostrar en qué consiste la función de proteger la batería de los teléfonos Samsung. Esto es una opción que van a tener ya todos los teléfonos de Samsung, pero que ha cambiado bastante a como era anteriormente, porque ya hice un vídeo anterior explicando cómo era esta función, pero lo han cambiado un montón y ahora vamos a tener distintas opciones para elegir cuando antes solamente teníamos una. Entonces vamos a tener más opciones y pienso que vale la pena explorarlo y hacer un nuevo vídeo. ¿Qué es la función de proteger la batería? Pues es una opción que tienen todos los teléfonos ya de Samsung que nos va a permitir poder cuidar y alargar la vida útil de la batería, o sea que la batería dure más tiempo, porque ahora ya los teléfonos pueden durar un montón de años. No es como antes que cada año nos cambiábamos de teléfono, ahora un teléfono puede durar tranquilamente tres o cuatro o incluso más años, porque ya los teléfonos nuevos dan incluso siete años de actualizaciones de software, con lo cual realmente ya están pensando que los teléfonos van a durar bastante tiempo, con lo cual pues una de las funciones que podemos hacer es proteger la batería y así una de las cosas que más se suelen cambiar, que son las baterías, pues no tener que cambiarla. Para esto es muy sencillo, lo que tenemos que hacer es entrar en los ajustes, tenemos que bajar hasta batería y tenemos aquí protección de batería. Esto por defecto siempre va a venir desactivado, entonces vamos a tener que activarlo y ya os digo que en este caso vamos a tener tres opciones. Si lo activamos nos van a aparecer aquí las tres. Primero tenemos la básica, entonces esto lo que haría es que si tenemos el cargador conectado al teléfono y está ya cargado al 100%, no va a volver a cargar el teléfono hasta que no baja al 95%. Imaginar por ejemplo que cargáis el teléfono por la noche, lo ponéis a cargar, entonces el teléfono normalmente en una hora y media o así más o menos se habrá cargado ya por completo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el teléfono siempre está gastando un poquito de batería, aunque no lo estemos utilizando. Pues está el teléfono encendido, están programas en segundo plano, está la wifi activada, está recibiendo notificaciones, está el bluetooth activado, cosas así de ese estilo. Eso poco a poco va gastando batería. Entonces ¿qué pasa? Que cuando el teléfono baja al 99%, si está conectado al cargador, automáticamente se va a volver a cargar al 100% y eso fuerza la batería. Entonces para evitar eso, lo que hace este modo es que hasta que no baja al 95%, que ya sería mucho rato, o sea estamos hablando seguramente de varias horas conectado, no lo vuelve a cargar. Entonces va a evitar que se esté todo el rato forzando la batería, añadiéndole corriente hasta el final. Luego vamos a tener la función adaptable. Esta es parecida a la anterior, o sea también está más pensada más que nada para cuando estás durmiendo. Entonces lo que hace es que carga el teléfono más o menos al 80% y un rato antes de que tú te vayas a despertar, lo carga al 100%. Esto lo que pasa es que va a necesitar que el teléfono se adapte a tu patrón de sueño. O sea que si siempre te despiertas a la misma hora, va a funcionar mejor que si cada día te despiertas a una hora diferente. Entonces claro, si siempre os despertáis a la misma hora y tenéis siempre por ejemplo la alarma puesta a las 8 de la mañana, el teléfono con el tiempo va a ir aprendiendo y un ratito antes de las 8, boom, lo va a cargar del todo y ya de esa manera cuando os despertéis está al 100% y ya está. Pero luego tenemos la protección máxima. Esto lo que hace es que limita la carga de batería al 80%. Anteriormente Samsung solo tenía una función que era hasta el 85%, pero ahora ya directamente ya bajan incluso al 80%, porque en principio si os habéis dado cuenta siempre cuando cargáis un teléfono hasta el 80% más o menos carga bastante rápido, pero luego ese último 20% es darda un montón en cargar. Eso es un tema de todas las baterías de litio. No sé exactamente por qué razón, pero el diseño de las baterías de litio está hecho de manera que al principio todas cargan bastante rápido, pero luego al final ese último 20% más o menos le cuesta bastante. Entonces ¿qué pasa? Que eso fuerza la batería porque le estamos metiendo más energía, está más tiempo conectada y eso al final hace que la vida útil de la batería sufra bastante. Entonces si la cargamos al 80%, la batería se va a cargar súper rápido, no la vamos a forzar tanto y va a funcionar mucho mejor a la larga. Cada carga va a durar menos, entonces ya tenéis que mirar a ver si con el 80% os aguanta todo el día completo, pues no hay ningún problema. Lo ponéis por la noche a cargar como siempre y ya está. Entonces lo único que en vez de igual ponerlo a cargar cuando está al 25%, pues iba a estar al 5% o así. Entonces ya dependiendo del uso que le dé cada uno, pues ya tenéis que mirar a ver qué opción os conviene más o no. Entonces ya yo os digo que la que yo prefiero es la máxima porque no veo necesario estar forzando el teléfono para que se cargue del todo y también porque tarda un montón. Igual el teléfono en una hora se ha cargado al 80% y luego tarda media hora más en cargarse ese último 20%. Entonces para mí ya os digo que esta es la función que me gusta más. En los comentarios hay veces que la gente me dice que si cargamos el teléfono, por ejemplo en este caso al 80%, vamos a tener que cargarlo más veces y eso va a forzar más la batería. Eso no es así realmente. Aunque sí que es cierto que igual lo tenemos que cargar más veces porque lo estamos cargando menos capacidad, los ciclos de la batería va por cargas completas de 100%. O sea, para que se cumpla un ciclo de batería tiene que ser un 100% de carga. Entonces da igual hacer 10 ciclos al 80% que 8 ciclos al 100% porque al final estamos utilizando todo lo que sería el ciclo completo de la batería. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta que no cargar el teléfono una vez al 80% es igual que cargarlo una vez al 100%. No tienen nada que ver. O sea, simplemente estamos cargándolo al 80%. Si lo volvemos a cargar pues sería el 160%. No sería dos cargas. O sea, eso tenerlo en cuenta que mucha gente está equivocada con ese aspecto y no por cargar el teléfono, por ponerlo a cargar, el teléfono no va a sufrir. Lo que va a sufrir es cargar ese último 20% que es lo que realmente está forzando la energía para que se meta ahí. Por eso normalmente ya os digo que funciona mucho más lento y si os fijáis al final el último 5% del teléfono tarda mil años en cargarse porque la batería pues le cuesta mucho más organizar digamos todo lo que son los iones de litio y todo eso, ¿vale? Todos los mecanismos internos que tiene la batería para organizar la carga. No es lo mismo cuando la batería está bastante vacía que cuando está muy llena, ¿vale? Entonces al final eso tenerlo en cuenta porque si no los teléfonos no tendrían estas opciones de proteger la batería. Es una cosa que ya tienen todas las marcas prácticamente. Entonces es una función que se está viendo que realmente funciona y que es recomendable. Entonces esto sería la protección de batería del teléfono, ¿vale? Veis que tenemos tres opciones. Ya cada uno puede elegir la que más quiera. Yo ya os digo prefiero la máxima porque con 80% seguramente es suficiente para pasar todo el día completo y el teléfono se va a cargar súper rápido. En una hora lo tenemos cargado y ya está. Pero aún vamos a tener otra función extra si ya queréis la máxima protección de batería posible. Si le tiramos para atrás, abajo vamos a tener ajustes de carga. Entonces aquí vamos a tener la opción de activar y desactivar la carga rápida. La carga rápida de Samsung no es la más rápida del mundo. En la mayoría de teléfonos solamente carga 25 vatios quitando el Ultra y el S24 Plus que pueden cargar un poco más rápido a 45. La mayoría, incluso en este caso que es el S24, cargan a 25 vatios, que no es una velocidad especialmente rápida. Hay otras marcas que cargan a más de 100 vatios y cosas así. Entonces ahí ya los teléfonos deben de ir más protegidos y tal. En este caso pues no debería de dar mucho problema. Pero si aún así vosotros queréis ya máxima protección de batería o no tenéis un cargador rápido, porque imaginar que tenéis un cargador antiguo que únicamente proporciona 10 vatios, pues directamente podéis desactivar la carga rápida, ¿vale? Le dais aquí, lo desactiváis y ya está. Incluso, por ejemplo, en este caso en el S24, como tiene carga inalámbrica, también tenemos la opción de desactivar la carga inalámbrica. Entonces el teléfono cargaría mucho más lento y de esa manera pues tampoco fuerza, no se calienta tanto y no carga, digamos, lo que sería la batería de la misma forma que si lo ponemos en carga rápida, que cuanta más carga le estemos metiendo al teléfono siempre se va a calentar más. Entonces, pues claro, eso tenerlo en cuenta porque muchas veces pues lo que son las baterías sufren bastante por el calor. La degradación de batería en su mayor parte es por el calor, ¿vale? Entonces si podemos evitar que se recaliente con la carga rápida, pues mejor. Pero ya os digo que para mí esto ya sería un poco excesivo, ¿vale? Pero aún así, si queréis hacerlo y sobre todo si no tenéis un cargador rápido, pues podéis desactivar la función y ya está. Entonces, esto serían todas las opciones que tenemos para proteger la vida de la batería. Ya os digo que para mí es una función muy interesante porque ahora los teléfonos pueden aguantar varios años y yo he trabajado en MediaMar y la mayoría de teléfonos que nos traían para reparar era porque la batería ya no funcionaba bien. Entonces, claro, cuanto más forcemos la batería, cuanto más se caliente y cuanto más estemos cargándolo hasta el 100%, va a sufrir más, menos tiempo a la larga nos va a durar. Entonces, igual, en vez de durar dos años o más o menos, que es lo que le suele durar a la gente, pues en este caso, si ponemos la protección de batería, igual nos dura tres o cuatro años funcionando perfectamente la batería sin ningún tipo de problema. Así que nada, espero que el vídeo os haya sido útil y si os ha gustado podéis suscribiros al canal, que es gratis. Yo de momento me despido. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos, hasta luego.